Bajo un clima templado, sin lluvia, soleado, pero no caluroso, se llevó a cabo el maratón de Berlín con el keniano Eliud Kipchoge como ganador con un récord de 2 horas, 1 minuto y 39 segundos, con lo que rompió la marca mundial de su con nacional, Dennis Kimeto. Con los brazos en alto e irradiando alegría, el keniano de 33 años arribó a la meta consciente de su triunfo. Kipchoge se convirtió en el primer corredor de maratón que logra recorrer el trayecto de 42 kilómetros en menos de 2 horas, 2 minutos. El segundo lugar lo ocupó también un keniano Wilson Kipsang. Kipchoge se llevó no solo el récord mundial, sino además un premio de 120 mil euros. La fiesta del maratón de Berlín fue tan superlativa como el evento en el que participaron 44 mil 389 corredores en distintas categorías. Entre el público incluso se llegaron a ver grandes sombreros con el nombre de México. En la categoría de mujeres, la keniana de 35 años Gladys Cherono se llevó la victoria con un tiempo de 2 horas, 18 minutos, 11 segundos. Seguida por la etíope Ruth Iaga y Tirunesh Dibaba, esta última era la favorita al inicio de la carrera. Con información e imágenes de Olga Borobio corresponsal en Alemania, Notimex.